Música Aquí estaba señalando, le decía Rosario, mira para allá decía y me preguntaba, estábamos estableciendo un diálogo antes de entrar a este programa. Rosario, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Gracias a Rosario Espinal por admitir estar esta mañana aquí. Una mañana, ya hoy es viernes, la gente quiere como descansar cuando llegue el fin de semana. Sin embargo, esta ha sido una semana políticamente muy activa. Pareciese que ya se va como definiendo la cosa y las tensiones están un poquito más altas. ¿Cómo se lo ve? Bueno, así es. Y solamente van a subir. Solo, ya de ahora no hay reverso. De acá hasta agosto del 2020. Esto va a ser política full. Sí, bueno, el pasado domingo, y me llamó la atención que fuera domingo, porque normalmente la gente descansa un domingo y sobre todo los funcionarios, seis funcionarios, buscan la placidez del fin de semana para descansar en sus casas de retiro, de veraneo y todo eso. Sin embargo, suspendieron todo eso para dar una rueda de prensa a la gente cercana al doctor Núñez Fernández. Ahí denunciaron ellos que iban a ser objeto a futuro de una campaña sucia. Dijeron, bueno, hay una campaña sucia que es inminente y quienes la están forjando, quienes la están fraguando es la gente del gobierno, funcionarios del gobierno y por una razón específica, porque están buscando la reelección del presidente de la república. ¿Qué, en ese momento que usted pensó y qué valor le da esto dentro de, tanto, digamos, global, políticamente y dentro del PLD? Bueno, que ya se entra en una fase, digamos, dura en el proceso de decisión en el PLD de la nominación, la candidatura presidencial. Entonces, vamos a ver eso y vamos a seguir viendo eso y vamos a ver más de eso hasta que finalmente en el PLD se resuelva cómo se va a elegir la candidatura presidencial. Porque se habla mucho de que sí, que las primarias abiertas, que se van a hacer y demás. Pero antes de eso, digamos que el comité político va a tener que tomar decisiones importantes, porque no creo yo que el PLD se va a lanzar a unas primarias, fueran abiertas, fueran cerradas, en este caso van a ser abiertas, con siete, nueve precandidatos que se vayan a enfrentar individualmente a Leónel Fernández. Porque si no, Leónel Fernández ganaría en esa situación. Entonces, yo pienso que ahora el PLD entra en un periodo ya más de enfocarse en cómo es que van a hacer este proceso de selección de la candidatura presidencial. Entonces, van a venir todas estas acusaciones y campañas sucias, y que si dijeron y que si no dijeron, y que si le sacaron a este y que si le sacaron al otro. Entonces, eso es parte, lamentablemente, porque entre ellos no hay una diferencia ideológica, no hay una diferencia programática. O sea, estamos hablando que es la misma cosa, que solo busca quién controlar el poder. Son facciones que se han constituido dentro del PLD, en donde es cierto que hay algunas diferencias de estilo de gobierno y de algunos programas específicos. Eso es cierto. O sea, no se puede ignorar. Por ejemplo, el 4% de la educación que se estableció con el gobierno de Danilo Medina, la expansión de los programas sociales que se ha dado. O sea, hay diferencias entre ellos, pero lo que ellos disputan no es una diferencia ideológica, no es una diferencia programática, propiamente, sino que lo que disputan es el control de la estructura partidaria y el acceso al Estado. Cuando se adelantan denunciando una campaña sucia, ¿es posible que se haga, por ejemplo, una campaña sucia dentro del PLD? ¿Qué es lo que se haga desde el Estado, desde el gobierno, contra Leónel Fernández, sin que eso implique la participación del presidente? Es difícil saber si el presidente está totalmente informado. Ahora, no es posible que ocurra, porque sea antes o sea durante, el presidente va a estar enterado de lo que se está haciendo. Entonces, cualquier cosa de esa naturaleza, pues, se decide realmente a nivel de los principales organizadores de la estrategia política del presidente, en este caso. Así que, yo no creo que es una cuestión de desconocimiento. O sea, una campaña sucia dura. Hay cosas minúsculas, digamos, de campaña sucia, que no necesariamente lo... Ni Leónel Fernández ni Danilo Medina tienen que estar enterados de cosas minúsculas que sean negativas que se den. Por eso, ellos no dan una rueda de prensa. Exacto, pero cosas mayores, cosas mayores, asuntos mayores, temas mayores que se presenten. Entonces, sí. Ahora, sobre el tema de la campaña sucia, se habla mucho. ¿Qué es lo que es una campaña sucia? Eso le iba a preguntar. Sí, porque cualquier cosa que sea una acusación, incluso que pueda ser válida en un momento determinado, tildándole de campaña sucia ya no se avanza. Exacto. Entonces, mira, la campaña sucia es una lucha por reducir la credibilidad y la legitimidad de tu oponente o de tu opositor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tú puedes enfrentar a tu opositor con propuestas positivas. O sea, yo te propongo esto a la población, aquel no te propone eso. O sea, tú puedes hacer propuestas positivas o tú puedes usar problemas que tenga el otro reales para debilitar su credibilidad o tú puedes inventar, y eso es ya una falsedad, alguna información para afectar la credibilidad de tu opositor. El punto está en si estas acusaciones son verdaderas o son falsas. ¿Por qué le llaman sucia? Porque se salen del marco del debate de propuestas específicas, sino que tú vas directamente a algo negativo. Eso negativo puede ser que lo haya hecho el político a quien se le está indicando, o puede ser que no lo haya hecho. Y eso hay que dilucidarlo. Y si no se dilucida, entonces esa persona va a quedar afectada en su imagen hacia la sociedad. Entonces, ¿por qué se denuncia? Porque es una especie de, bueno, eso viene, vamos a denunciarlo para que cuando llegue se sepa que ya lo sabíamos que no iban a hacer daño. Entonces, también es una estrategia defensiva en campaña, hacer la denuncia de la campaña sucia, porque es una especie de defensa. O sea, tú te defiendes antes de que venga el oleaje. ¿En medida como preventiva para que cuando llegue el golpe? La gente ya diga, pero sí, es verdad, es una campaña sucia. O sea, ya tú lo estás definiendo como sucia porque te va a afectar tu credibilidad. Antes de, en lo que usted estaba conversando, cuando estábamos hablando de campaña sucia, adelantaron una imagen, realmente no era ahí, porque yo creo que esta imagen, que aunque fue después los mismos plebeístas señalan que es parte, probablemente, de esa campaña sucia, la campaña sucia no se reduciría solo a eso. Pero ya que lo tenemos, es la imagen de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Yo solo he puesto la imagen y no he puesto su audio, y esto adrede, porque, bueno, creo que apareciendo de cuando en vez, cuando hay la antesala de un proceso electoral, como apareció la primera vez y en este, deja mucho que desear, pero obviamente es un tema que considero no se puede ignorar. ¿Cómo ve usted de la disrupción, bueno, tres días después de la denuncia de que habría campaña sucia de Quirino Ernesto Paulino Castillo, que viene con varios propósitos y hay varios frentes para usted analizar, primero, la deuda que reclama Leonel Fernández, y segundo, su reunión con Hipólito Mejía ya confirmada? Bueno, en la primera parte de la pregunta, de lo que tú planteas, realmente es volver al lodo, o sea, volver a remover el lodo que ya se utilizó en la campaña del 2015-16. El lodo rehusado. Ajá, ese lodo, lo único, el fin que tiene como recordatorio, porque no es noticia nueva, o sea, no es que se destapa algo nuevo, sino que ya se sabía, entonces es una especie de recordatorio de alguien que, pues, está recordando de un problema con respecto a ese político. Entonces, yo no creo que eso va a tener tanto, tanto efecto en generar nuevas olas de opinión pública, sino que más bien la tiran ahí como una especie de, bueno, vamos a ver qué se saca en términos de estas declaraciones. En términos de Hipólito Mejía, a mí me parece un error de su parte estar sometiendo en ese lío, porque lo que Hipólito Mejía debe hacer es concentrarse en ver cómo levanta al PRM y poner sus energías para levantar el PRM, porque si Hipólito Mejía no hace eso, el PRM no va a avanzar y el PRM tiene un camino bastante larguito que recorrer en los próximos meses. Pero bueno, Hipólito, además, yo quisiera ver un poco con usted el sentido que tiene una reunión de un expresidente con un ex narcotraficante, o sea, si eso se vería normal, por ejemplo, en México sueltan al Chapo y va López Obrador, que ya no está en la presidencia, a reunirse con el Chapo para chimear. Porque si no es para buscar unos datos específicos que vas a denunciar o vas a proceder a las autoridades, es para tener un control de lo que considera sucio del otro. Él está reconociendo que él estaba buscando información sobre el doctor Ronald Fernández. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué aquí no parece pasar como normal? Y él dice incluso, él apela a su característica personal, y dice, bueno, la gente sabe como yo soy, y eso no va a hacer ningún daño a mí. Entonces, ¿por qué puede pasar como normal que un expresidente visite, sin ser fiscal, visite a un ex narcotraficante? Mira, esa reunión es totalmente improcedente, totalmente improcedente, desde el punto de vista que tú lo planteas, desde el punto de vista del PRM, desde todo punto de vista, era una visita improcedente. Que a Hipólito se le pasen muchas cosas, es verdad, él mismo lo dice, él mismo se cura en salud, como dice el refrán, él mismo dice, yo hago lo que yo creo, y eso la gente lo sabe, y ya, y la gente lo toma como una jocosidad, como un dato más de la chismografía política dominicana. Ahora, desde el punto de vista de un expresidente, de una persona que aspira, incluso, a volver a ser presidente, no procedía esta reunión por ningún lado. O sea, no procedía, por la razón que tú señalas, y también por una razón política, para el mismo PRM. O sea, si hay una disputa entre grupos del PLD, no tiene nada que hacer, realmente, una persona del PRM, metida ahí. Pero, como que el sello de Hipólito Mejía, es incluso, casi como más fuerte que el PRM en sí mismo. O sea, cuando él va, va Hipólito. ¿Hasta qué punto, cuando Hipólito Mejía va y se reúne con Quirino, Ernesto, Paulino Castillo, es el PRM que está yendo? Porque él es un agente libre. O sea, realmente él actúa como un agente libre en la política dominicana, que resulta que él está en el PRM sí. Pero, ¿cuál es el problema? Que por el peso que él tiene, y si él actúa como un agente libre, directa o indirectamente, él afecta al PRM. En el PRM existe la idea, a mi juicio equivocada, de que ellos existen al margen de, o sobre, o por encima de Hipólito Mejía. Y no es así. Él es un elemento esencial, mientras esté en el PRM. O sea, mientras él esté en el PRM, él es una figura esencial, incluso en la figura de mayor proyección mediática, que tiene el PRM. Más que Abinader. Totalmente. Entonces, si la figura de mayor proyección mediática que tiene el PRM, anda como un agente libre de la política, eso le crea problemas al PRM, porque el PRM lo que debería hacer es estar enfocado, en solidificar una propuesta hacia la sociedad dominicana. Si no, el PRM le va a llegar las primarias, y le van a llegar las elecciones del año que viene, en su mismo estado, digamos, hasta cierto punto de inercia, en que se encuentra, porque no puede avanzar, el PRM no puede avanzar, si no hay una conjunción, una armonía, una unificación de proyecto político entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ahí más nadie va a desarrollarse, no va a prosperar nadie, ellos están cada uno por su lado. El PRM no se puede dar el lujo, porque el PRM tiene que aumentar del 35% que sacó en el 2016, al 50 más uno de los votos. Para tú quitarle 15% de los votos, 15 más uno de los votos, al PLD se lo tiene que quitar, porque los votantes nuevos no son tantos, y no todos van a votar por el PRM. Entonces, ¿a quién es que tú se lo tienes que quitar? Los votos fundamentalmente, al PLD. Entonces, para el PRM quitarle tantos votos al PLD, tiene que actuar con demasiada unidad, con demasiada inteligencia, que no lo está mostrando todavía. Ellos aquí se molestan cuando uno hace este tipo de planteamiento, es como si es que uno está hundiendo a la oposición. No, no es que uno lo está haciendo, es que ellos se lo están haciendo a sí mismos. Entonces, el PRM tiene que buscar una solución, ¿cómo? Es difícil, porque Hipólito Mejía actúa como un agente libre en la política. Entonces, el resto del partido está a expensas de ver qué es lo que va a pasar, quién es que va a declarar, quién es que va a decir, qué es lo que van a decir, y así tú no articulas una propuesta de campaña ante un PLD que tiene tantos años en el poder y tantos recursos económicos, mediáticos, políticos, de liderazgo, etc. Vamos a ir a una pausa, Rosario Espinal. Cuando regresemos vamos a hablar del doctor López Fernández, entonces, dentro de, y su visión frente a Kirino Ernesto Polino Castillo. ¿Dejarlo así hasta la próxima vez? ¿O hay que responder? Y la misma gente citada ahí no deberían ir a un tribunal y decirle, oye, señor, usted está hablando de embuste. Digo, si fuera embuste, no. Y también vamos a hablar de otros temas. Hacemos el cambio, incluyendo lo que dijo el presidente que se le olvidó. Vamos al cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!